Entre las últimas del 3 y las primeras horas del 4 de diciembre va a ocurrir un eclipse total de sol, pero será un evento no visible en gran parte del mundo, dijo el Dr. René Urros, miembro de la Asociación Nicaragüense de Astrónomos Aficionados. Pero es un eclipse total de sol que solo se va a poder ver en la Antártida, parte del Océano Pacífico, un poquito de Sudáfrica y probablemente un poquito de Australia. Entonces el mundo de la ciencia lo ha denominado como el eclipse rojo, porque no va a haber oportunidad de verlo casi en ningún lugar del planeta. Urros dijo que lo que sí pueden apreciar los nicaragüenses es el cometa, conocido como Cometa Navidad. Este cometa en su trayectoria, en este momento, en su trayectoria se va aproximando al sol. Va a girar alrededor del sol y luego se va a retirar de nuestro sistema solar. Es un cometa muy veloz, avanzado muy rápido. Lo podemos observar hacia la última hora de la madrugada en nuestro país. Y aquellos que estén interesados en observarlo van a poder verlo a partir de las 2 y 45, 3 de la madrugada, hasta el amanecer. Lo van a poder ver aproximadamente a unos 30, 35 grados de altura o un poquito más. Y en la dirección noreste-este. Para ubicarse, los que conocen un poquito del cielo, tienen que buscar las estrellitas de la constelación de la osa mayor, buscar hacia dónde va la cola de la osa, buscar también otra estrella que se llama Arturus, que está en la trayectoria de la cola, y prácticamente en un triángulo equilátero, para el día de hoy, para el amanecer de hoy, en un triángulo equilátero entre estas dos referencias, ahí van a encontrar el cometa. Es un poco difícil verlo a simple vista, porque es un cuerpo muy tenue. Pero sí lo hemos logrado fotografiar hoy por la madrugada. Ante este acontecimiento, la Asociación Nicaragüense de Astrónomos Aficionados estarán organizando una noche de observación astronómica en la isla del cometa Leonard. Noticias 12, Darlen Tellez.